Haciendo un llamado a los últimos líderes de la resistencia Invocando a los soldados del barrio voy A los jefes del blog, los que nunca dicen que no Los que siempre están pa'l rol Ganaron la guerra mundial, ¿cómo crees que tú vas a pisar? Y tiren cuando quieran, a la manera que ustedes quieran Cuando puedan, mi barrio los espera, mi gente me respalda Y como Pablo Escobar, en este te vamos a casar En la que hay, lo no lo que hay Sabes que sin tiro no voy a fallar Te voy a reventar, es mejor callar Las cosas no están como pa' que se agote matar Tú no conoces mi barrio porque te vienes a meter Nada que ver Todo el mundo sabe que esto es un rajón No me traigas pistolitas de complete Y mi gente te espera con plomo y con machete Decide tu piquete Que es la que vas a hacer, vas a pagar tu flete Pinche puñete Tú no eres calle, la calle se vive Respeta lo grande, la muerte lo sigue En este barrio los perros están entrenados Tú decides dónde quedar tirados Hágase un lado que el máximo líder ya fue invocado Te ves tan bonito callado Que teniendo la mosca al lado Mi gente está curada de espanto Aquí nada es fácil, todo se gana ¿Tú crees que tú puedes venir a hacer lo que tú quieras, mi pana? De mi barrio hablan mierda creyendo que no pasa nada Por eso invoqué los jefes de la vieja manada Tocando a los soldados del barrio voy A los jefes del blog, los que nunca dicen que no Los que siempre están pa'l rol Ganaron la guerra mundial ¿Cómo crees que tú vas a pisar? Y tiren cuando quieran A la manera que te quieran Cuando puedan Mi barrio los espera Mi gente me respalda Y como Pablo Cobal En este te vamos a casar En la que hay, lo muy lo que hay Sabes que sin tiro no voy a fallar Te voy a reventar Es mejor callar Las cosas no están como pa' que se agote matar Tú no conoces mi barrio porque te vienes tú a meter No tiene nada que ver Pago cinco por balas, pa' ti son gratis Pinche mallate, mejor callate Tú no te has puesto pa' mí Tipo como que le damos piso aquí Peleas contra el jefe y los líderes del barrio Toma Vamos a dejar la cosa muy clara Yo no soy tu competencia Es que Yo soy tu papá Tu papá, ¿oíste? Pues a oscura La S y la B Pensamiento impuro Toma Invocando a los soldados del barrio voy A los jefes del blog Los que nunca dicen que no Los que siempre están pa'l rol Ganaron la guerra mundial ¿Cómo crees que tú vas a pisar? Que los jefes se reporten en la primera línea Del barrio De los mejores Voy por ti Pa' los mejores Dale que lo fuimos a los New York